27 27 27 27 27 Me gustan 27 Bueno ¿Qué? Se unca feliz Se unca feliz Se unca feliz Bien Se unca feliz Se unca feliz Se unca feliz Los trece son los quince Ahora no están ¿Qué pasa? ¿Vos por qué se te confundan? Los trece son los quince Ahora son los quince gastronos ¿Y se cumplieron todos? No No